Más de 20 años Orgullosamente y gracias a mi viejo Soy nacido en Guanajuato La vida no deja de darme tropiezos Pero hasta eso no me quejo Pues siempre me gusta escuchar los consejos Tengo amigos con los que yo siempre cuento Con un buen mil ochocientos cristalino Me la paso muy contento Una R por mi padre de apellido Y una mujer que me cumple mis caprichos Las bendiciones más grandes que he tenido Sin duda han sido mis hijos Me gusta ir a Guanajuato cada rato Disfrutar con mis hermanos Ahí en Pénjamo pa' las fiestas de mayo Amanecerme con la banda tocando Y en mi tierra siempre los negros bandeños Nunca me han dejado abajo Yo soy Chávez y se lo debo a mi madre Que Diosito me la guarde Pues la sangre de tu abuela va conmigo Y a dos, tres primos a los que yo he perdido La familia que tengo ahí en Sabinas Son recuerdos que no olvido El nombre se los voy a dejar pendiente Les voy a poner a trabajar la mente Si quieren saber de quién es el corrido Escúchenlo dos, tres veces No vengo a dejar pendiente Estoy a esta experiencia No vengo a llevar offer No vengo a llevar a cuz Cambio ses гол� Scale Todas la religión Es ihr που indictus